Porque a la otra se le ocurre jugar bingo y tiene a los chicos en la casa y tienen que cuidar. Bueno, ya está. Vamos a cada carancho a su rancho y salta el compadre. Vamos a tu casa, chupas. ¿Puedo mal o no? Vamos, dice. Bueno, yo como le he visto muy silencioso el tema, le digo a Angelito. Bueno, Angelito, vamos. Nosotros vamos a dar una vuelta. Raúl, yo te voy a anotar el número del teléfono. Yo recuerdo que Richard me llama. Y sale el tío Sergio. Yo te paso el número, me dice, por teléfono, por WhatsApp. Bueno, le digo yo, me voy a dar una vuelta. Agarra, me manda un mensaje, el tío, veníte, veníte, me llama, veníte a mi casa.